La vida yo puedo sentir, hablando, hablando las horas de mí Y no me interesa si el mundo acabó Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno Y ya no tengo freno, ay dame que yo quiero Tu cuerpo va a gozar, sí, sí, a mí me gusta Pero me desespero, hagámoslo de nuevo Volvamos a empezar Estando a tu lado yo puedo sentir Que pasan volando las horas en mí Y no me interesa si el mundo acabó Apágueme la luz, separe en el reloj Esto está bueno Y ya no tengo freno, ay dame que yo quiero Tu cuerpo va a gozar, a mí me gusta Pero me desespero, hagámoslo de nuevo Volvamos a empezar Me siento en la cima del cielo Ahogado en tus besos y así Me niego a caer, me niego a caer en tu juego Jugando a ser dueño de ti Esto está bueno Y ya no tengo freno, ay dame que yo quiero Tu cuerpo va a gozar, a mí me gusta A mí me gusta Pero me desespero, hagámoslo de nuevo Volvamos a empezar Esto está bueno Y ya no tengo freno Y ya no tengo freno Y ya no tengo freno Y ya no tengo freno